Hola a todos, yo soy el Teacher César y el día de hoy vamos a empezar una serie que te va a ayudar a empezar una conversación en inglés desde cero. Empezando por preguntar ¿Cómo estás? En el inglés hay cinco formas de preguntar ¿Cómo estás? La primera y la que todos ya conocemos es How are you? How are you? ¿Cómo estás? La segunda y no menos importante es How's it going? How's it going? La tercera que es un poco más informal podría ser What's up? What's up? What's up? La cuarta sería How's your day going? How's your day going? Y por último y no menos importante How's everything? How is everything? Ahora, la forma para responder estas cinco preguntas pueden variar en diferentes respuestas pero te voy a dar las más básicas. La primera y que todos ya conocemos sería Good o fine Good o fine La segunda que es para decir más o menos sería So, so So, so ¿Ok? Más o menos La tercera que también tiene que ver con más o menos o decir más o menos sería More, less More, less More, less La cuarta que es para decir o expresar que te fue mal sería Bad O I am bad Bad Y por último La quinta que es para decir que no te fue muy bien sería Not so good Not so good Ahora, hay diferentes formas de responder estas preguntas Pero las vamos a ir viendo conforme pase la serie Así que si quieres saber más Sigue nuestro canal en YouTube y también en TikTok Soy el Teacher Cesar y nos vemos la próxima Bye everybody